¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sam y el día de hoy les traigo un nuevo video. Vi que les gustó mucho el story time pasado, entonces hoy también les voy a contar como cosas que me han pasado últimamente. Ahorita estoy sola en mi casa, mi roomie Vanessa se fue de vacaciones. Últimamente me han pasado cosas extrañas como, no sé, dejo mi teléfono aquí en mi cama y de repente... ¿Hola? ¡No mames! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡No mames! ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Quién?